Buenos días, bienvenidos al canal nuevamente. Hoy vamos a estar hablando sobre los absorbentes de oxígeno y todo lo que debes saber con respecto a ellos para llevar a cabo un buen almacenamiento de alimentos. Hoy te vamos a explicar de qué están compuestos, cómo funcionan y dónde lo pueden utilizar y cómo utilizarlos debidamente. Vamos a comenzar desde lo más simple hasta lo más detallado de los absorbentes de oxígeno para que tengas un almacenamiento de alimentos que te garantice el tiempo perfecto en la conservación de esos alimentos que tú almacenas. Los absorbentes de oxígeno se utilizan para la preservación de alimentos o para extender la vida de los alimentos secos que son almacenados en diferentes sistemas de almacenamiento. Por ejemplo, puedes utilizar los absorbentes de oxígeno en las bolsas Mylar, los puedes utilizar también en los base on urine. Puedes utilizar los absorbentes de oxígeno en diferentes tipos de envases de sellado al vacío, reciclado y además los puedes utilizar en botellas PET como esta, que esta yo la estoy sanitizando para poder envasar alimentos en ellas. Son las formas en que puedes utilizar tu absorbente absorbente de oxígeno para la preservación de los alimentos. ¿Qué cosas puedes almacenar con absorbente de oxígeno? Pues todos aquellos alimentos secos, como por ejemplo el arroz, los granos, los cereales, puedes preservar las harinas y todo ese tipo de alimentos secos que de forma natural o comúnmente podrías almacenar en una bolsa Mylar, en una botella PET o un Mason Yard, pero que con el uso de absorbente de oxígeno te garantiza alargar la vida de estos. Te voy a mostrar por aquí, por si no los has visto, vienen diferentes tipos de absorbentes de oxígeno. Cuando vas a buscar un absorbente de oxígeno por la internet o consigues algún tipo de absorbente, que has podido notar que se dividen por cc, que son por centímetros cúbicos. Por ejemplo, yo tengo aquí estos que son de 100 cc, ya estos están reempacados porque yo los utilicé, pero los puedes ver ahí dentro, que están dentro de ya, yo los puse dentro de esta Mylar. Y estos otros que son de 50, estos son de 300 cc y estos se encuentran en su empaque original. Cuando tú compres los absorbentes de oxígeno, pues debe lucir como este empaque que yo tengo aquí en la mano, que tiene un sellito que me garantiza que ese absorbente de oxígeno no ha sido expuesto al aire y por lo que se supone que me trabajen en perfecta condición. Estos están sellados al vacío. Hay diferentes números de absorbentes de oxígeno, los pueden encontrar de 50 cc, de 100 cc, de 300 cc y así sucesivamente hasta de 2000 cc, que son centímetros cúbicos. Este es el empaque original. Cuando yo lo utilizo, pues yo lo que hago es que los reempaco. ¿Por qué los divido y los reempaco? Porque el absorbente de oxígeno, cuando tú abres este empaque, ¿verdad? Si está expuesto demasiado tiempo fuera, pues se dañan. Por lo que entonces no llevan bien su trabajo de absorción cuando los pones dentro de la bolsa. Para el manejo de los absorbentes, yo lo que hago es que antes de yo abrir mi empaque de absorbente, yo planifico cómo voy a manejar mi línea de empaque. Y trato de que esa línea de empaque vaya de acuerdo a la necesidad de lo que yo voy a empacar y a la necesidad de la cantidad o el número de centímetros cúbicos de absorbente. Por ejemplo, si yo voy a empacar este arroz y voy a utilizar este bolsa de un galón, pues voy a utilizar estos absorbentes de 300 cc y planifico para utilizar la mayor parte de ellos cuando abro mi empaque, para que así no se echen a perder. Si no voy a utilizar el empaque completo, pues lo que hago es que preparo unas bolsas Maydard, saco individualmente los que voy a utilizar y los que no voy a utilizar antes de comenzar a utilizar el restante, los reempaco para que no tengan absorción de oxígeno y no se dañen. Los sellos con la plancha y así tengo la garantía de que ese absorbente no sea dañado. Y cuando tú vas a empacar te das cuenta que el absorbente ya se encuentra durito, ¿verdad? Así como este, pues ya ese absorbente no sirve, porque ya ese absorbente está expuesto al oxígeno y cuando lo pongas en tu empaque de alimentos, no va a ejercer ninguna función porque ya ese absorbente está oxidado, absorbió todo el oxígeno y no va a ser su función. Por eso muchas veces tú pones este de dos absorbente o un absorbente en un tamaño de bolsa que se supone que lleve esa cantidad y la bolsa pues no hace su trabajo y en ocasiones por el mal manejo que hemos tenido de ese absorbente. Entonces, se supone que al momento de tú sacar el absorbente de su empaque, tú sientes que ese absorbente al tener contacto con el oxígeno toma una temperatura y se siente caliente. Pues ese absorbente está en buenas condiciones y cuando tú lo tocas pues es particulado. No es como este que ya se siente como si fuera una galleta. Ya este absorbente pues no sirve. Te voy a explicar cómo funcionan o lo que son los absorbentes de oxígeno. Los absorbentes de oxígeno son unos sobrecitos compuestos de tres materiales que son limadura de hierro o polvillo de hierro, tienen arcilla y sal. La sal y la arcilla controlan la humedad que hay dentro del envase de alimentos, ¿verdad? Se supone que cuando nosotros empacamos ayudamos un poco a esa bolsa sacando ese aire que hay dentro para ayudar a ese absorbente. Cuando nosotros sellamos esa bolsa y el absorbente queda ahí adentro, pues ese absorbente lo que hace es que comienza a trabajar ahí dentro. Ahí es que comienza el trabajo del absorbente de oxígeno. La sal y la arcilla que llevan dentro oxidan el polvillo que tiene de hierro y al momento en que ese polvillo de hierro se activa y se oxida, comienza a liberar nitrógeno. Cuando libera ese nitrógeno, ya dentro de ese empaque sellado, ese nitrógeno lo que hace es que absorbe el oxígeno que hay dentro de esa bolsa. Cuando, por eso es que vemos que cuando usted tiene un sellado correcto, esa bolsa se contrae cuando ya el oxígeno, pues no está dentro de ella. Al liberar ese nitrógeno, ese nitrógeno hace que la comida dure por mayor tiempo, ¿verdad? Ese nitrógeno en conjunto con las bolsas son los que ayudan a alargar la vida del alimento que usted tiene ahí. ¿Por qué? Porque ese nitrógeno lleva a cabo una función. Y es que al sacar el oxígeno de... al sacar el oxígeno de la... de la bolsa y solamente a ver este nitrógeno, al no ver oxígeno, pues eso no va a permitir que dentro de esa bolsa crezcan hongos. Eso no va a permitir que dentro de esa bolsa haya humedad. Eso no va a permitir que dentro de esa bolsa hayan insectos. Porque al no ver oxígeno, ningún insecto o gorbojo ni nada de eso, va a sobrevivir dentro de ese empaque. Luchamos en muchas ocasiones que hay personas que cuando van a almacenar, por ejemplo, harina o arroz en sus bolsas minor o en cualquier otro tipo de empaque, congelan ese... llevan al freezer o al congelador esos alimentos, ¿verdad? Para matar, si es que hubiese la probabilidad, cualquier tipo de gorbojo o cualquier tipo de insecto. Escuchamos que hay personas que hacen eso, los tienen por varios días dentro del congelador, luego empacan y llevan nuevamente ese empaque al congelador. Cuando usted utiliza absorbente de oxígeno, ese trabajo no es necesario. ¿Por qué? Porque el absorbente de oxígeno no va a permitir, al no ver oxígeno, ese nitrógeno no va a permitir que haya nada vivo, no van a prosperar los hongos, no van a prosperar los gorbos, no van a prosperar los insectos, porque la falta de oxígeno no van a permitir que eso suceda. Y la falta de ese oxígeno no va a permitir que haya humedad dentro del empaque. Es por eso que el empacar con absorbente de oxígeno es para mí la forma ideal para usted alargar la vida a su almacén de largo término. Recuerden que para cada bolsa o para cada tipo de alimento que usted va a empacar, conlleva una cantidad diferente de absorbente de oxígeno para que ese empaque sea el ideal. Así que espero que esta información les haya sido de mucha ayuda y que comiencen a empacar y utilicen sus absorbentes de oxígeno conociendo cómo funcionan de la manera correcta. Así que será hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!